Hola amigos, hoy vamos a hacer un vídeo muy cortito para explicar el funcionamiento del código QR porque hemos visto que hay gente que a lo mejor no lo tiene del todo claro desde hace un tiempo el código de barras que venían los boletos de lotería de apuestas de estado se ha sustituido por un código QR, este cuadradito que vemos aquí y con este código QR se nos permite repetir la apuesta tal y como la tenemos cosa que antes no se podía, había que utilizar el boleto original y rellenarlo bien, con este QR en cualquier administración de lotería en el terminal de punto de venta se puede repetir pero ojo, no se puede cambiar nada de lo que hicimos en el boleto original si el boleto original como en este caso es un euro millones de dos apuestas para los dos días para martes y viernes, no podemos cambiar nada si utilizamos el QR para repetir apuesta serán los mismos números, las mismas estrellas y para los mismos días no se puede decir no lo quiero para un día, no lo quiero para dos semanas no da la opción en el sistema hoy por hoy de cambiar nada en caso de ser primitiva, bonoloto, etc. mucha gente nos pide cambiar el reintegro o cambiar los días para jugar y no se puede, en ese caso hay que hacer un boleto nuevo y hacer el cambio manualmente que queremos aplicar y con ese nuevo QR que nos saldría en ese boleto repetiríamos las apuestas con los cambios que hemos introducido si no, repito, ningún punto de venta ningún terminal permite hacer cambio alguno sobre el boleto original, el boleto original que fue el de la primera vez que se hizo la apuesta con este boleto, por ejemplo, que es de dos días de euro millones si vamos a sellarla un jueves como ya no podemos jugar el martes nos la sellaría para un solo día, que es el viernes sin embargo, en el código QR sigue manteniendo la información de que ese es un boleto para dos días es decir, que aunque juguemos para un día en el QR se podrá repetir para la semana siguiente o para cuando queramos y siempre será para dos días si es posible ¿De acuerdo raneros? ¡Mucha suerte!